Sí, sabemos que la espera ha sido más que larga, pero no hay plazo que no se cumpla y el verano ya está aquí. Lo que significa solo una cosa, el E3 y el calor de Los Ángeles, California, están envuelta. Y es por ello que hicimos las maletas y nos lanzamos al evento más importante de esta industria. Así que prepárate, porque te esperan 30 minutos llenos de información. You're on Jedi business. No, 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 no. No, 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 no. Mira la pasada tiene la cámara. No, 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 no. ¡Gracias!